Corrillos Televisión presenta Hora Pico El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales Hora Pico Conduce Luis Alfredo Bonza Dirige Juvenal Bolívar Amigas y amigos De su programa de opinión Hora Pico ¿Cómo están ustedes? Con la bendición de nuestro Padre iniciamos esta programación Que Dios nos acompañe Lo mismo de nuestro gran invitado especial El doctor Richard Caicedo Es el jefe de la gobernanza De esta administración de Jaime Andrés Que enfrentando irrealidades Está haciéndole frente a una buena administración No tiene que ser uno concreto Porque todo el mundo está encargado de señalar Pero siempre se les olvida Que la prensa ni puede Para juzgar No puede señalar No puede juzgar Y no puede condenar Ese es el oficio De los bajos De los medios de comunicación Tengo que decirlo así Porque yo no estoy metido en esos En esos corrales difíciles Hoy me acompaña como siempre Nuestro profesional Diego Silva Y le presento mi cordial saludo Sobre todo Me satisface que esté aquí sentado En esta mesa de trabajo El hijo de Clara Rico Compañera mía En el municipio de Bucaramanga Sindicato Peleando por los trabajadores Haciendo obras Haciendo cosas buenas Clara Rico Y mire El mundo es un pañuelo Hoy Tengo a su hijo Doctor Richard Caicedo De ejemplar Trabajo Como jefe de la gobernanza Del municipio de Bucaramanga Del gobierno De Jaime Andrés Beltrán Martínez Estimado doctor Richard Caicedo ¿Cómo está usted? Muy bien Bonza Muchas gracias Por esta invitación Y la verdad Que para mí es todo un placer Venir a conversar con usted Más sabiendo Esa entrañable amistad Que lo une con mi madre Con quien Tengo muchas horas De conversación Hablando sobre Diversos temas De ciudad Que ella conoce muy bien Como líder sindical Que estuvo allí En la alcaldía De Bucaramanga Para mí es un honor Estar hoy aquí Es un honor Trabajar en la alcaldía De Bucaramanga Y pienso Bonza Que es lo que la vida Hace en su Trasegar mágico Y es que uno pueda Devolverle A la ciudad Lo que la ciudad Le dio a uno Porque si yo hoy Soy profesional Si yo hoy Estoy aquí En este cargo Es porque Mis padres Algún día Hicieron el esfuerzo Por darme El estudio Y la preparación Que tengo hoy Para enfrentarme A estos retos Y desafíos De ciudad Lo hago con mucho cariño Devolviendo a la vida Lo que la vida Eso es eso Y cualquier cosa Llegan Y a ver Que pasa Y no se que Y no se cuando Pero entremos En el tema De esa amnistía Tan buena Para la gente De Bucaramanga Que El 80% De los impuestos Quisiera que nos Explicar Explicar ese tema Para que se beneficia La gente De Bucaramanga Es una De las cosas Obtenidas Gracias al trabajo Del grupo De trabajo Que tiene el alcalde Y que lo presentaron Al consejo Y como es un beneficio Pasó rápido Y las cosas Se comienzan A ejecutar En el día de anoche Se aprobó El descuento Del 80% Sobre los intereses Que se cargan Por la mora De pago Por asuntos Tributarios Mire ¿Qué queremos Con eso? Esencialmente Queremos Motivar Al pago Es decir A que Las personas Que hoy tengan Dificultades Que no hayan Podido pagar En su momento Y que por eso Tengan unos intereses Moratorios Se acerquen ¿Se acerquen a dónde? A la Secretaría De Hacienda ¿Para qué? Para que liquiden Su estado de cuenta Porque El consejo Municipal Ayer Aprobó Un descuento Del 80% Sobre los Intereses De mora Una invitación Especial Esto se hizo Onza Con mucho esfuerzo Con mucho esfuerzo ¿Por qué? Porque es un dinero Que se ha dejado De recibir Y que Pues Siempre hace Mella ¿Qué hace Mella? ¿Por qué? Porque las administraciones En su presupuesto Tienen los tributos Como el ingreso Para poder Desarrollar acciones Y hoy en día Tenemos Muchos problemas Yo creo que En estos micrófonos Siempre Se ha hablado De esos problemas Y para los problemas Soluciones Pero para las soluciones Inversiones Y para invertir Y para que nosotros Podamos Tener Una buena calidad De vida Es importante Que todos Sepamos Que el pagar Impuestos No es un asunto Únicamente De carga Sino también Es la oportunidad De contribuir Al bien común Para que Se desarrollen Las gestiones Que necesitamos Desarrollar Como ciudad Entonces Un llamado Muy especial Y sobre todo A nuestros amigos Del centro Que se vieron Perjudicados Con las obras Del plan centro Y que han visto Disminuidas sus ventas Y que por eso Quizá También han tenido Dificultades Con los pagos Y a todos Aquellos que han tenido Dificultades Con los pagos La administración Municipal De Jaime Andrés Beltrán Martínez Les hace una invitación Especial Acérquense A liquidar Acérquense A pagar Y obtengan Ese beneficio Del 80% Sobre los intereses De mora Que disminuye En un valor Sustancial Esa cantidad De recursos Que iban a pagar Gonzalo Se sigue trabajando Por la ciudad 80% Es una suma Grandísima De todos los intereses Represados No, que bueno Las costas Y todo Correcto Es importante Que la gente Se acerque A El CAME Liquide Y puedan Obtener Ese beneficio Del 80% De los intereses De mora Bucaramanga Tiene dos temas Muy importantes Álgidos Difíciles Complicados ¿Cuál es el de Metrolínea? Que eso de la deuda No sé quién La vaya a pagar Pero vamos a hablar Primero de Metrolínea Para después Entrar a Tratar el tema Del carrasco Otro problema Otro problema Que están tratando De solucionar ustedes Hablemos de Metrolínea Porque la verdad Cada bus que sale De Metrolínea Los encuentros De la autopista Varaos Tres, cuatro buses Correcto Entonces Porque esos buses Se trajeron Para manejarlos Con un combustible azul Especial Y terminaron Llegándoles De CPM Y se comieron Los motores De los buses Porque eran Motores sellados A 20 años Así es Mire Cuando llegamos A la administración Nosotros Nos enfrentamos A una decisión El consejo Del año pasado No le aprobó Al alcalde Saliente La liquidación De Metrolínea Entonces Llegamos nosotros Y el alcalde En sendas Reuniones Con el gerente De Metrolínea Con el director De la área Metropolitana Pues Pensaban Y hablaban Sobre la oportunidad De salvar A Metrolínea Bonsa Entonces Lo primero que hizo Este alcalde Fue Vamos a tratar De salvar Algo de lo que hay Como usted lo menciona Hay una Acreencia Altísima Que supera Los 500 mil Millones de pesos Hoy en día La empresa No tiene De manera Autosostenida Cómo pagar ¿Por qué? Por lo que Ya hemos venido Conociendo Los ciudadanos Han dejado De usar El sistema De transporte Masivo Esto ha entrado En una crisis Tremenda Lo que entonces Era un número Que superaban Las 40 rutas Se redujo A menos De 10 rutas Y cada vez Las estaciones Más vandalizadas Bonsa El 80% De las estaciones De Metrolínea No sirven ya Están Totalmente Saqueadas Totalmente Vandalizadas Entonces La primera decisión Del alcalde Jaime Andrés Beltrán Es Tratemos de Negociar Con los principales Acredores Que era Estaciones Metrolínea La firma Encargada De la construcción Allá De la estación O el portal De Papiquero Piña Comenzamos Con una negociación Y lo que El alcalde dijo Yo no me quiero ir Del gobierno Dejando una deuda Tenemos que pagarla En el gobierno Entonces Hubo un grupo Primero Técnico En el transporte Revisando Cómo repotenciar Las rutas Cómo mejorar Todo El esquema De transporte Pero había otro financiero También Y era Haciendo el cálculo De que con los ingresos Se pudiera pagar Después De hecho Toda la repartición Que eso lo pueden Hacer rápidamente A partir de unos ingresos Que se esperan tener Ingresos que se dan Por el uso Del transporte Mejorando Las estaciones El alcalde En su plan de desarrollo Propuso La mejora De esto Pero sucedieron Dos cosas Entonces la primera Lamentablemente No se llegó A acuerdo Con estaciones Metolínea Y la segunda Cuando presentamos Nuestro plan de desarrollo Al consejo No se puede Dar recursos A Metolínea Fue la orden Del consejo Al alcalde Y terminamos Sin una meta Concreta Para ayudar A la crisis Que hoy tiene Metolínea Y era una crisis Que se veía venir El señor gerente Metolínea Siempre nos hablaba De la necesidad De estar preparados Para la crisis En lo laboral Y en lo operacional En lo laboral ¿Por qué? Porque él ya tenía El cálculo De la El carácter Deficitario Que tenía el presupuesto Para pagarle A los trabajadores Entonces Al vernos Con ese problema Comenzamos a estudiar Las diferentes Alternativas Y definitivamente La que quedó En ese momento Fue la liquidación Entonces se hizo El anuncio De la liquidación El ministerio De transporte Dicen Un momento Vamos a hablar Un poquito Sobre el tema Vamos a reunirnos Vamos a conversar Entonces Entra La UMUS La unidad De movilidad Sostenible Urbana Sostenible Entró A ayudar Técnicamente Con el área Con Metolínea Pero es muy complicado La situación Está muy Muy complicada Tanto es así Que hoy en día Se está Recogiendo Todo Analizando Unos esquemas Diferentes De transporte Pero muy seguramente El primero De octubre Metolínea Presentará La solicitud De liquidación Al consejo municipal Es una posibilidad Una solución Es una posibilidad ¿Por qué? Porque no es sostenible Ya no es sostenible Los bumangueses Debido a la crisis Hemos tomado La decisión De transportarnos En otros medios No formales Y entonces Esto ha hecho Que el sistema Quiebre Y hoy probablemente La decisión Es liquidar Metolínea Y el mototajismo También Correcto Correcto Entonces Eso ha sido Digamos que Todo un estudio Hoy ustedes han visto Los ciudadanos Han visto Que hay unos esquemas Que se han puesto A funcionar Con el transporte Convencional El TPC El transporte público Convencional Y Pues es como Tratando de observar Que esquema Operacional Debe funcionar En un periodo De transición Porque ante la eventual Liquidación de Metolínea Lo que podemos Tener Es que En Metolínea Tenga Un sistema Que dure Transitoriamente Durante El periodo En que Se haga el estudio Para que haya Un nuevo ente gestor Así lo pide la ley Así se realizará Y por eso Hoy Los ciudadanos Están viendo Nuevas rutas Con recorridos distintos Que ya se han Que es una ruta Importantísima Ya está funcionando La ruta 31 Muy buena Entonces Se han puesto Se han puesto otra vez Y no es que estemos Retrocediendo Porque pensaré La gente Oiga Están retrocediendo No Estamos Revisando Un esquema De transición Que funcionará Mientras Se haga el estudio Para el nuevo ente gestor Supliendo un servicio Que se dejó de prestar Por falta de De vehículos Y de todo Hay una Una razón fundamental Y es que La validación En metodolínea Se hacía Por kilómetro Recorrido No por usuario Que tenga el sistema Entonces Claro Con esa Fórmula El bus Puede andar Vacío O lleno Bonza Y toca Apagarlo Por kilómetro Recorrido Hoy en día Se hace necesario Tener una Digamos que Una validación Híbrida Con esa variable De los kilómetros Recorridos Pero también Con la variable De pasajeros Que transporte El masivo Si Mire La cantidad De reuniones Que se hacen Con el área Metropolitana Que es la autoridad De transporte Con metrolínea Expertos Que se han puesto Al servicio Ciudadanos Que nos llaman Nos dicen Mire Pronto Esta puede ser La alternativa Ha sido Incansable Y hoy Queremos decirle A la ciudadanía Que el gobierno De Jaime Andrés Beltrán Martínez Va a velar Porque haya Un transporte Público Que les permita Ir A sus trabajos Ir A sus sitios De destino Organizados Eso es lo primero Que queremos tener Un transporte Organizado Durante este tiempo De transición Y seguramente Cuando ya salga El estudio Se implementará Lo que el estudio Diga Para recuperar Ese transporte Masivo Público Que hoy Pues está En crisis Si hay que agregarle También que eso Nació muerto Eso nació quebrado Imagínense que Nombraron un gerente Sin entrarse a funcionar El sistema A pagarle un poco De plata A la gerencia Por el sistema De recaudo Pero recaudo ¿De qué? Y ese gerente Duró como dos años Ganándose como que 200 250 millones De pesos Le presentó Quebrada Eso es la realidad Y esto son Herencias malditas Que dejaron En los anteriores gobiernos Entonces no es Este gobierno No No es el gobierno De Jaime El doctor Jaime Nuestro Nuestro alcalde De Beltrán No es de él Eso es una herencia Maldita De las que dejaron Los alcaldes Que pasaron Pero tengo A otro tema También El carrasco Que ese es otro Esa es otra papa Caliente Y chicharrones Bien caliente Y chicharrones Sin carne Correcto Entonces hablemos Que es otro tema Complejo Porque hay que decir Que esta empresa Fue la que denunció El caso Al ingeniero Rodolfo Hernández Entonces hablemos Del carrasco Porque ese es otro tema Sobre todo Por el barrio Por venir Si miren Que esta sucediendo Hoy a partir De esa sentencia Del juez 15 Que nos pide Disminuir La cantidad De residuos Que llevamos Al sitio De exposición final Que es del carrasco Digamos que ya Hubo una sentencia Ya hay unos Porcentajes claros En lo que corresponde De la disminución Estamos comprometidos Los cuatro municipios Muy comprometidos Con el tema De El carrasco ¿Por qué? Porque cada uno Tiene que buscar Una solución alternativa En su municipio ¿Y por qué cada uno La debe buscar? Porque ¿Quién produce La basura? Los ciudadanos ¿Sí? Y hoy en día Tenemos una misión Muy especial De Separar en fuente Esa es la invitación Que hoy queremos Hacerle A todos los ciudadanos Aprovechando este espacio La señora Que está viendo Este programa Las cascaritas De las frutas De las legumbres Que usted cocina Llévelas a una bolsa Diferente No las mezcle No las mezcle ¿Por qué bolsa? Porque el 54% De lo que ingresa Al carrasco Se puede reusar O el 100% Pero ese 54% Son los residuos Orgánicos ¿Cuáles son? La cáscara De la piña La cáscara Del banano La cáscara De la papa Todas esas Ascaritas La del huevo Se pueden llevar A otro espacio ¿Qué estamos haciendo? En este momento Estamos comprometidos Con el compostaje ¿Pero qué vamos a hacer? Porque eso es lo que Estamos haciendo hoy Llevar a un escenario De parque tecnológico Estamos analizando Diferentes tecnologías Yo no sabía Que la basura Tenía tantos amigos Y que habían Tantas, tantas Tecnologías Para solucionarlo Hemos ido Yo personalmente He ido A Chía A la planta De clasificación Y aprovechamiento De el plástico A través de técnicas Mecánicas Que tiene Esencia Ecopetrol Y allí En esa planta Nos enseñaron Cómo tratar Entonces ¿Qué queremos con El carrasco? Llevarlo A parque tecnológico Pero necesitamos De usted Señor Televidente Señora televidente Porque la clasificación De los residuos La separación Es responsabilidad De cada usuario Ay, es una cosa Ser irresponsable Bueno Ya nos llegó Nos dice Don Profesional Diego Silva Que llegamos a la pauta Entonces Usted tiene la palabra Corrillos Televisión Está presentando Hora Pico A paso fino Voy Llegó la ganadera Misión secreta A paso fino Voy Llegó la ganadera Prepárate Prepárate Bonita Porque llegó la feria A paso fino Voy Llegó la ganadera Prepárate Bonita Porque llegó la feria Alista el poncho Tu mejor ropa Ponte el sombrero Que como tú Trabajan de sol Trabajan de sol a sol Sin importar la órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos moviendo Al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después de 365 vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego podremos Traducir en progreso Progreso Que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com En Autoservicio Díaz Atendemos todas las marcas Diesel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión está presentando Hora Pico Bueno Don Diego Muchísimas gracias Regresamos Con nuestro invitado especial El doctor Richard Caicedo Jefe de la gobernanza Del municipio De Bucaramanga Del gobierno De Jaime Andrés Beltrán Martínez Que ahí va A paso firme Y sostenido Dándole buenas noticias A la gente Que lo que nunca pensaron Los demás alcaldes Porque pensaron Que eso era Eterno Lo del carrasco Está definido Ya Haciendo los arreglos Respectivos La tecnificación Y todo lo que se piensa Pues hombre Vamos a tener Un sitio Exacto Donde los Lípidos También se van a tratar Donde lo que es El material En sí Se maneja Y eso Eso produce Eso produce Si yo Lo venía diciendo ahorita Que no sabía que la basura Tenía tantos amigos Y es decir Que en la basura Hay una fuente Enorme De diferentes productos Le contaba Antes de la pauta Que estábamos Visitando Diferentes opciones Yo personalmente Visité La de Chía Donde estaba El tratamiento Mecánico Del plástico Son plantas Que quizá A futuro Se puedan Traer Esencia De ecopetrol Esencia Nos ha permitido Ingresar también Al otro tratamiento Que es el tratamiento Químico Y es para volver El plástico Petróleo Y es muy interesante Pero quizá El asunto Que más Hoy nos Digamos Que más Nos permite Trabajar Es que La subsecretaría De medio ambiente Está trabajando Con el PEGIR Y hoy tenemos Bonsa Un trabajo Muy bonito Que estamos haciendo Con Fruber Con plazas de mercado Con centros comerciales Con Acodrés Y un grupo De más de 30 Restaurantes Que está Separando En fuente Separar En fuente ¿Qué significa? Poder Tener allí Las cascaritas De las frutas De los legumbres De las Verduras ¿Para qué? Para que Haciendo una Recolección selectiva Estamos Desarrollando Un proyecto Desde la Secretaría De Ambiente Para que esa Recolección efectiva Se dé Con lo que Se ha seleccionado Y no que sea Una Separación Para luego Mezclar En el carro Recolector Decirle a los ciudadanos Que estamos Trabajando En ello Que el gobierno Está comprometido Con esto Seriamente Que estamos Trabajando ya En la comuna De la ciudad De la real De minas Estamos trabajando Ya con los Diferentes Grandes Generadores Para que Podamos separar Y clasificar Y desarrollar Allí Esa tecnología Esa es la Del compost Entonces eso Se vuelve Abono Pero hay Otras más Como la que Les explicaba De la pirólisis Mucha derivación Hay Sí De eso Hay mucha Digamos que Mucha Mucho material Que se puede Recuperar Estamos trabajando También de la mano Con los recicladores Hay todo un plan Hay todo un plan Bonza Que se está haciendo Para que finalmente Logremos algo Y es No seguir enterrando Basuras Eso es lo que Nosotros queremos Bueno Eso es bueno Y eso Y esto Esto es lo que No se ve hacer Ojo Y que lo critica Pero no sabe Cómo se están manejando Las cosas Técnica Efectiva Y honestamente Eso hay que decirlo Pero yo tengo otro tema Cuadraplay Yo le digo Cuadrapicha Porque es que Eso es una asquerosidad Eso Pero yo creo No sé Doctor No sé si ustedes Tengan en mente En la reforma Del plan de ordenamiento Territorial Erradicar Esa zona rosa Porque Allá se ven Actos indebidos Atienden a menores Pero allá siempre Hay un problema Doctor Que no sé Si usted está enterado Sellan La razón social Se debe sellar Esa nomenclatura Y prohibir El lugar Para Esa serie De establecimientos No sé si lo estén haciendo Pero hablemos Un poquito De Cuadraplay Hablemos De lo urgente Y de lo importante De lo que hay que hacer ya Perfecto Vamos a hablar De lo urgente De lo que estamos atendiendo ya Y es que A través de la Secretaría Del Interior De la Defensoría Del Espacio Público De la Secretaría De Salud De la Secretaría De Desarrollo Social Se han venido Desarrollando Ejercicios Para Tratar De solucionar El asunto Comenzando Por la capacitación La capacitación A todos los que tienen Negocios allí Para conocer Las normas Para que al conocerlas Dejen de infringirlas Porque este gobierno Le preocupa Enormemente La situación De la vecindad Y aquí quiero abrir Un paréntesis Bonza Si usted me lo permite Y es que Esa situación Fue la situación Que nos calcularon Hace más de 12 años Los mismos Que tal vez Vivían a los lados Queriendo tener El negocio Cerca a la casa Y lo que en ese momento Ocurrió Fue que Este plan De ordenamiento Territorial Permitió Lo que hoy rechazan Pero es un asunto Que como usted lo dijo Una herencia Que recibimos También Entonces Se están haciendo Campañas En contra Del ruido Se han sellado Siete establecimientos La Secretaría De Salud Ha actuado Conforme la ley Le permite actuar Hemos tenido También allí Una disminución De las riñas Eso es importante Que la ciudadanía Lo sepa Y hoy Pues hay una queja Porque el horario Se amplió A las 4 de la mañana En el marco De la feria Va hasta el 23 de septiembre O sea Ya estamos prácticamente A una semana De terminarlo No queda Sino un solo Fin de semana Y también Se han desarrollado Operaciones Con tránsito Retención De vehículos De gente Que maneja Licorada También Se han hecho Operativos Para mover Ver un poco Los sentidos De las vías Y permitir Que a la salida Las personas Que están en la rumba No tengan Como irse Hacia la zona Residencial Porque lo que Se vivía antes Es que la gente Terminaba la rumba Seguía hacia la zona Residencial Tenían riñas Peleas Disgustos Que es lo propio Que a veces Se genera Por el consumo De licor También Se han hecho Campañas Allá Dentro de los establecimientos Para hablar Del consumo Moderado De licor Si Se han desarrollado Campañas Allá Todo esto De proteger A las mujeres De la violencia De género La oficina De la asesora De la mujer Adscrita Al despacho Del señor alcalde Y que trabaja De la mano Con la gestora Social Paula Ramírez Ha desarrollado Una campaña Amiga date cuenta Y esa campaña También ha entrado En todos esos escenarios Porque no solo El problema Del ruido Consumo De sustancias Alucinógenas Consumo De licor Violencia De género Riñas Bueno Todo eso Que lleva Colateralmente La rumba Eso es lo que Hemos hecho En lo urgente En lo que hoy Nos corresponde Entonces le cuento Que cada Ocho días Viernes Sábado Allí están En los operativos En los operativos Hay más de 50 personas Trabajando Desde Los gestores De convivencia Los agentes De tránsito De la policía Metropolitana Delegados De la Secretaría De salud Delegados De desarrollo Social Trabajando Para que Podamos Mantener El orden En ese espacio Esa es la propuesta Que tenemos Mantener El orden En el espacio Mientras Vienen lo importante ¿Qué es lo importante? Entonces ahí Entra En actuación La Secretaría De planeación Que dentro De las metas Del plan De desarrollo Quedó vinculado El ejercicio De revisión Excepcional Del plan De ordenamiento Territorial Lo van a reformar Seguramente Habrán algunas Conclusiones Que se tomen Allí Y quizá Haya una reforma Que nos deje Unas conclusiones Uno no puede Anticipadamente Decir nada De esos estudios Digamos que Técnicamente Se aplicarán Las metodologías Concretas Y hay que esperar A que el estudio Evolucione Para que con las Conclusiones Se den Las partes De solución Yo Soy responsable De lo que voy a decir El plan De ordenamiento Que organizó Esos negocios De cabecera Para mí Para mi Concepto La opinión De los diferentes Círculos Es que fue Arreglado Hubo manos Criminales En eso Porque cabecera Era la vitrina De mostrarle Al visitante De Bucaramanga Y se convirtió En una cuadra De desorden De peleas De reñas De prosenetas Lo que usted quiera Por eso digo yo Que fue Malo Que bueno Investigar Planeación Por ahí hay un señor Que fue candidato A la gobernación Y se tenía que quemar Porque Y ese señor Muchos permisos Debían investigar De los que se dieron Ilegales En planeación Porque esa es la vena La salida Porque planeación A todo Le ponía así Y resulta Mire allá Está el tema De Barrio Las Terrazas Si era un edificio Ya tumbó Ya dos casas Y no pasa nada Yo lo denuncié Hace Diez años Pero no ha pasado nada Porque todos llegan El padrino El amigote El compadre El vecino La madrina Todo eso Un tráfico De influencias Increíble Que En este gobierno No se permite El tráfico De influencias Si Esa es la verdad Lo más importante Es actuar siempre En favor del bien común Si claro Esa es la premisa La convivencia Y la convivencia Y el bienestar Es el bien común Que tenemos todos Ahora que defender Nosotros tenemos Esa premisa Dentro de la visión De territorio Entonces Con QuadraPlay Estamos En toda la disposición De Aplicar la autoridad Para ordenar En este momento Porque Es necesario Realizar un estudio Excepcional del POD Para tomar decisiones Hoy yo Como jefe de gobernanza Sería irresponsable En decir Es que Lo más probable Es que se quiten Yo no podría decir eso Hay que esperar Que el estudio avance Lo que si debe ser riguroso Es que las metodologías Que se implementen Sean Unas metodologías Claras Hoy Estamos trabajando De la mano Con las universidades Y eso nos da Mucha garantía De transparencia Y de tranquilidad Y de seriedad Se comenzó Un trabajo Con la Universidad Santo Tomás Con la maestría En ordenamiento territorial Con quien el alcalde Firmó un acuerdo De mutuo entendimiento Para el tema De legalización Y se está estudiando Con esa misma maestría El desarrollo De todos los ejercicios Metodológicos Con profesionales Que se provean Desde esas maestrías Para que hagamos Un ejercicio serio Y contundente Y sobre todo Podamos aplicar Las conclusiones Porque esta ciudad Está sobre diagnosticada Pero Poca ejecución Con autoridad Eso es lo que distingue A Jaime Andrés Beltrán Una ejecución Con autoridad Pero sobre todo Con respeto A los derechos De todos Y de todas Perfecto Ahí queda claro Hay Implementar Hacer uno Un plan de ordenamiento Territorial Serio Responsable Técnico Y entre Que entre Ahí no puede haber Esa zona La establecieron En ese Que tuvo que tener Muchos colores Entonces Lo digo yo Si me quieren denunciar Lo pueden hacer Y entonces Pedimos la revisión De ese post Y entonces Ahí comienzan A juntarse Los dedos Más de uno Esa es la gran verdad Que pasa es que aquí Cualquier cosa Que sea Como débil Como cualquier Chisme Lo especulan Y lo presentan Como un gran monstruo Cuando no ocurre Absolutamente nada Esa es la realidad De nosotros Los santandereanos Y los medios De comunicación Que el chisme Permanente Entonces Hay que mirar eso Entonces Queda claro Esto Se van a acabar Los insabores Por lo que era bueno Hoy se volvió malo Si Infortunadamente Contrario a otras cosas De la justicia No El que es malo Es bueno Y el que es bueno Termina uno Pagando multas Y pagando indemnizaciones Hay otro tema Los frentes de seguridad Que pienso Están dando Excelentes resultados En la ciudad De Bucaramanga Y la coordinación De Del General Yesir Bello Que considero Que la policía Ha estado muy presta A este servicio Y Las cosas Les han salido bien Si es Pero aquí Aquí Que la La seguridad Se está trabajando Sobre la seguridad Es muy Es muy Jodido Donde El El Lampón El antisocial El que delinque Hombre Él no espera Que haya un policía Para poder delinquir Para poder una puñada A otra persona Esos problemas Que se están arreglando Porque ya se está implementando Un servicio Que no lo voy a contar Pero de ahí Van a haber Más de uno Que va A caer En manos De la justicia Ayer por ejemplo Había yo Tres tipos Armados En cabecera En moto Armados Que no son De la ley Mal vestidos Con el revólver Metido aquí Mire 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 No Nadie Dio a eso Entonces Esto Esto es muy bueno Que se hable De los frentes De seguridad El querido doctor Mire ¿Cuál es el problema Que hoy nos tiene En esta situación De inseguridad? Es que Pensamos Que la seguridad Es un asunto De la fuerza pública Y la seguridad No es un asunto De la fuerza pública La seguridad Es un asunto De todos ¿Por qué? Porque hay Tanto Tanta gente Portándose mal Que el número De policías Es insuficiente O el número De servidores públicos Es insuficiente Para atacar Ese mal comportamiento ¿Hoy qué estamos haciendo? Trabajando Coordinadamente Desde luego Con la policía Con todas las entidades De la institucionalidad Para recuperar El orden En Bucaramanga Migración La policía El ejército En donde Podemos Según las actuaciones De sus competencias Trabajar Pero Necesitamos Que la ciudadanía Participe En este propósito De recuperar La seguridad En Bucaramanga Y lo hemos denominado Frentes de seguridad ¿Qué son esos Frentes de seguridad? Lo conformamos A través de los líderes De las diferentes Comunidades Ediles Presidentes De junta ¿En qué consiste Onza? La figura Metafórica Es la red Una red Que nos permita Comunicación Una interacción Permanente Para actuar De manera Coordinada Con las fuerzas Públicas Si vemos Que algo está pasando Y nos seguimos Callando Nos volvemos Cómplices De lo que está pasando Innecesario Y es necesario Tomar una decisión Oportuna Con respecto a esto Queremos tener Una ciudad segura Tenemos que Contribuir A que la ciudad Esté segura Tenemos que Denunciar Tenemos que Conformar la red Entonces En esa red De seguridad Entra La fuerza pública Los líderes Y los privados Hoy hacemos Un llamado Muy especial A nuestros Empresarios A nuestros Empresarios Que ven Disminuidas Las ventas Porque la gente No entra Al almacén Porque le da miedo Caminar por esa calle Porque lo roban ¿Por qué no Conectar Todos esos Circuitos De cámaras Que tenemos Para poder Desarrollar Una gran red Que nos permita Tener ojos En toda la ciudad ¿Por qué no Poner a andar Ese servicio Del voz a voz Que podemos Tener entre Los vecinos Aquí este Personaje Sospechoso O este Personaje Hizo tal cosa Yo lo vi Cuando uno Se queda callado Se vuelve Cómplice Queremos una Ciudad Ordenada Queremos una Ciudad Bonita Queremos una Ciudad Tranquila Queremos una Ciudad Donde todos Podamos Convivir Pues todos Tenemos que Contribuir Para que esto Pase La fuerza Pública Siempre Estará Atenta A responder Pero es Necesario Que se Vincule El empresario Es Necesario Señor Televidente Si usted Es líder Del barrio Si usted Es el Presidente De la Junta De acción Comunal De su Barrio O usted Pertenece A la Junta O usted Conoce Alguien De la Junta Dígale Que estamos Conformando Los Frentes De Seguridad Ciudadana Y eso Es lo Más Importante Para que Recuperemos La seguridad Todos Tenemos que Estar Unidos Y así Bucaramanga Será Segura Bonita Y Ordenada Muchísimas Gracias Doctor Richard Caicedo Por estar En esta Mesa De Trabajo Tratamos Temas Importantísimos El 80% De rebaja De las Multas De lo Que Existe 80% Eso Es Casi Regalado Que lo Había Podido Hacer Las Otras Administraciones Y No Lo Hicieron Se Habló De Metrolínea Está Llamado Al Consejo Al Cierre A La Quiebra La Ley 550 Creo Es La Ley 500 550 Se Habló Del Carrasco Lo Que Se Va A Hacer Se Va A Tecnicar Se Va A Hacer Pero Eso No Se Puede Hacer En Seis Meses Siete Meses El apoyo De la Policía Es Irrestricto A la Administración Municipal Se Están Haciendo Las Cosas La Seguridad Es Un Cáncer La Inseguridad Es Un Cáncer Entonces Hay que Hilo Hay que Irlo Cortando Pero La Gente Quiere Que En Tres Cuatro Cinco Meses De Gobierno De Una Vez Ya Tengan Soluciones Cuando Eso No Eso Es Despacio Bien Pisadito Pero Paso Firme Y Sostenido Para Hacer Las Cosas La Cuadra Play La Salvación Está En el Plan De Ordenamiento Territorial Porque Es Un Sector Netamente Residencial Y La Convivencia Ciudadana No Se Respeta Nocturnamente En ese Sector Hay Edificios Hay Niños Hay Enfermos Hay Gente En Silla De Ruedas Entonces Yo Pienso Yo Pienso Que Esto Programa Ha Servido Para Darle Un Enfoque A La Gente De Que Las Cosas Están Haciendo Bien Y Cuando Inician Las Cosas De La Mejor Manera Terminan Igual Entonces No Hay Preocupación El Chisme La Conceja El Lambón Que Viven De Todo Eso Que Se Sigan Comiendo De Eso Que Le Sirve De Purgante Muchísimas Gracias Entonces Por Haber Estado Con Nosotros Bueno Mi Querido Diego Silva Muchísimas Gracias Nuestro Director General Juvenal Bolívar Y este Amigo De Ustedes Alfredo Gonza Con Licencia Del Ministerio De Comunicaciones De Colombia Muchísimas Gracias Que Dios Los Bendiga A Todos Que Nos De Seguridad Nos De Paz Interior Tranquilidad Y Sobre Todo La Seguridad Que Necesitamos Todos Con Su Santa Bendición Que Lo Pasen Bien Y Todos En Tranquilidad Absoluta Porque Se Está Trabajando Por La Ciudad Bonita Gracias Corrillos Televisión Presentó Hora Pico El Análisis De Los Problemas De Ciudad Junto A Los Líderes Sociales Hora Pico Conduce Luis Alfredo Bonza Dirige Juvenal Bolívar